Hacemos una visita aquí al Colegio Público José María Péreda, acompañado del primer teniente al alcalde, también nos acompaña el director del Colegio Público José María Péreda, el representante de la Unión Vecinal con su presidente, el presidente de la Asociación de Vecinos de aquí, del barrio de la Inmobiliaria, y lo que acabamos de comunicar y queremos dar a conocer a los vecinos de la Inmobiliaria, que una vez que ha sido adjudicado el proyecto de cubrición de esta pista deportiva, pues las obras, que es lo que le interesa tanto al colegio como al barrio, comenzarán los últimos días del mes de junio, concretamente el 27 o el 28 de junio será el día en que comenzarán las máquinas a trabajar para la cubierta de esta pista. La cubierta de esta pista es un anhelo tanto del barrio de la Inmobiliaria como muy especialmente del Colegio Infantil José María Péreda. ¿Cuál va a ser el uso? ¿Quiénes van a usar esta pista que se va a cubrir próximamente? Pues durante el horario escolar el uso va a ser de los alumnos del Colegio Infantil, que también la utilizaban hasta la fecha, pero con la diferencia de que los días de lluvia, los días que hacían mal tiempo, pues no podían hacer uso de ella. A partir de ese momento podían hacer uso de la pista todos los días en que tengan colegio, porque independientemente de que haga bueno o que haga lluvia, van a poder realizar sus actividades, sus recreos, lo van a poder estar en una pista cubierta, que tanto les va a beneficiar el horario de sol como especialmente el horario de lluvia, que era cuando la podían utilizar. ¿Es bueno para el barrio? Pues es muy bueno para el barrio de la Inmobiliaria, porque va a ser una zona más de ocio, una zona de esparcimiento. Fuera de las horas de colegio, pues lo pueden utilizar los niños, los jóvenes de la Inmobiliaria, para ejercer su actividad deportiva, y también puede ser utilizada en momentos puntuales por los vecinos del barrio para realizar actividades. Hasta la fecha, pues el día de lluvia había actividades programadas por asociaciones, especialmente por asociaciones de vecinos, que sea difícil encontrar un lugar adecuado, pues ya van a tener un lugar adecuado para realizar actividades. Por tanto, va a tener, como decía, un triple uso. Por el Colegio Infantil José María Péreda en las horas de clase, por los jóvenes del barrio de la Inmobiliaria para realizar actividades deportivas, va a estar dotada para realizar diversos deportes, y también por la asociación de vecinos o colectivos en momentos puntuales para realizar actividades. Va a ser una pista, que nos van a tener muy bien todos los vecinos de la Inmobiliaria y todos los tornavegenses, de las mismas características que la pista cubierta de la Llama. Por tanto, las características técnicas las dará ahora el primer teniente de alcalde, concejal de obras, pero cuando le digamos a los tornavegenses que va a ser una pista como la de la Llama, pues lo van a entender perfectamente, cuáles son sus características. Es una... el presupuesto a base de licitación fue de 176.683 euros, y fue adjudicada a la empresa Sasenor en 117.747 euros. Como decía antes, empezará el 27-28 de junio y estará terminada para el comienzo del curso. Cuando los niños de educación infantil comiencen el curso hacia el 8 o 9 de septiembre, pues tendrán algo nuevo el día que empiecen la clase, que será una pista cubierta para, a partir de ese momento, pueden realizar las actividades en mejores condiciones, que lo han hecho hasta la fecha, independientemente, se darán al recreo, independientemente de que llueva o de que haga sol. Esta obra se engloba dentro del acuerdo que tiene el Ayuntamiento de Torralavega con el Consejo Sectorial Vecinal, del que formamos parte los grupos municipales de la corporación y la Unión Vecinal, representada aquí por su presidente, por Manuel Ortiz. También quiero agradecer la presencia, lógicamente, del director del Colegio, José María Pareda, y su colaboración y reivindicación para la ejecución de esta obra y del presidente de la Asociación de Vecinos de la Inmobiliaria, Gonzalo Llamosas. Como decía, ese plan de obras se aprobó el pasado mes de septiembre, ya estamos culminando el primer año de legislatura y el primer año de ese acuerdo que tomamos y próximamente os daremos un balance de ejecución de todas las obras que en el se contemplaban. Esta es una zona representativa del gobierno del PSOE-PRC en los últimos 11 meses. Como veis, ha cambiado mucho la imagen de estas calles, con el asfaltado de la calle Pintor Varela, la inauguración del centro de adultos, la ejecución de la marquesina de la Dirección General de Transportes y próximamente lo hará también con la ejecución de esta cubierta, que como bien ha dicho el alcalde, es similar, idéntica a la de la Plaza de la Llama. Estará formada por ocho pilares metálicos de sección circular, por cuatro pórticos formados por vigas void en su superioridad, una cubierta que no es autoportante, sino que está formada por las vigas y luego una chapa galvanizada en la parte superior. El PSOE-PRC llevará integradas también las canastas como la de la Plaza de la Llama y se mantendrá la pista polideportiva del futbito. El presupuesto, como ha dicho el alcalde, es 117.000 euros y el compromiso del equipo de gobierno PSOE-PRC es que la obra esté terminada para el comienzo del curso 2016-2017.